¿Alguna vez sintieron que las palabras bailaban en la hoja? ¿Que no podían atraparlas? Yo sí, de chica no podía entender por qué me salteaba letras, por qué cada vez que escribía una palabra, cuerpo se convertía en cuerpo. Ya me veía diferente a los demás, no podía leer ni entender la letra cursiva, no me amigaba y eso me frustraba mucho. En mis hojas no existían renglones, sino que las letras aparecían en escalera para abajo, en escalera para arriba, muy juntas o muy separadas. De la boca de mis docentes aparecían palabras como Camila rubaba, Camila habla mucho, Camila es muy inquieta, Camila no está a nivel del grupo. Como no podía conectar con la lectura, con la lectura me refugiaba en el regulón, en el regulón no, en los márgenes. Los márgenes se empezaban a llenar de dibujos, de garabatos y de criaturas imaginarias. Lo que más miedo me daba era la entrega de boletines, porque sabía que aunque me fuese el doble, en él iban a aparecer notas como PS, poco satisfactorio, ANS, aún no satisfactorio. Ya para alrededor del cuarto grado la cosa se puso más difícil. Me hicieron repetir para estar a nivel del grupo. Yo para ese entonces no había escuchado o no le daba tanta importancia a la palabra dislexia. Dislexia para la Organización Mundial de la Salud es un trastorno a la lectura o escritura. Yo no me lo había tomado tan mal, porque creía en mi mundo imaginario infantil que ganaba más amigos. Pero iban pasando los años y el esfuerzo era mayor. Cuando mis compañeros iban a su casa, yo me iba a maestros particulares, a fonoaudiólogas y psicólogos. Y así fue hasta llegar a secundaria. Qué miedo me daba la palabra secundaria. Pasar de ser la más grande a ser la más chica, a tener diferentes docentes, a tener mayor responsabilidad. Yo era una chica, por suerte, muy curiosa. Siempre me gustó investigar, buscar, explorar. Y esa curiosidad llamó la atención de una docente. Que se dio cuenta de que no es que me costaba leer, o sea, no es que me costaba entender la consigna. No podía leerla correctamente. No es que no podía dar exámenes, sino que quizás tenía que ser de manera oral. Yo llegaba al razonamiento. Llegaba, pero desde otra manera, a otro tiempo, a otro ritmo. Esta docente me enseñó algo muy importante. Me enseñó cómo estudiar. Me enseñó a diagramar la hoja de otra manera. Me enseñó lo que es un cuadro sinóptico. A armar palabras centrales. A jugar con los colores. A armar formas, imágenes. Mucho más visual. Mucho más a mi manera de percibir el mundo. Y así fue que esta valiosa herramienta me ayudó a terminar el secundario casi, diría, sin dificultad. Excepto matemática, me la llevé siempre. Bueno, venía otro desafío. Elegir la carrera universitaria. En un momento quería ser abogada, justiciera. Pero cuando vi que había tenido un montón, entré en pánico. Pero bueno, fue una buena decisión. Decidí estudiar Bellas Artes. No era... era algo que iba a funcionar, ya que tenía una abuela artista y un padre cineasta. El arte estaba en mi vida. Y la verdad que fue la mejor decisión. Encontré mi refugio. Lo que sí, nunca pensé que iba a ser docente. Jamás. Pero el primer día que tuve mi práctica dentro de un aula con mis alumnos, no me vi en otro lugar. ¿Vieron la palabra vocación? Viene el llamado a ser. Y la vocación, la educación, me llamó. Entonces, me convertí en docente de Bellas Artes. En la facultad, en el último año, nos propusieron algo muy curioso. Hacer un proyecto artístico. Un proyecto artístico, pero sin usar las técnicas convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Valía dibujo, pintura, escultura, grabado, pero no de la manera clásica. Habría que ser más contemporáneos. Entonces, pasaré de la facultad. Me fui pensando. Me fui caminando. Y en una esquina me encuentro una pila de libros. Y uno de ellos, un chiquitito, me llamó la atención. Era un libro rojo, con las letras negras, y un hombre, con el dibujo de un hombre entre rejas. Con la cabeza asomada entre las rejas. Y decía la palabra evasión. Pero lo más curioso es que la palabra estaba escrito en espejo. Empecé a leerlo. Me lo llevé a casa. Empecé a leerlo. No sé por qué empezaron a resonar palabras. Empezaron a resonar imágenes. Empezaron a resonar. Y empecé inconscientemente a cortarlo, a recortarlo, a calarlo. Y volvió, sin darme cuenta, aparecer la palabra dislexia. Volvió a aparecer la dislexia en mi vida. Y me di cuenta que la dislexia había sido un dolor en mi vida. Me di cuenta que la había negado, que la había tapado, que no le había dado la importancia que tenía. Me lo había puesto en una mochila. Y eso hizo que me convirtiera en una persona súper autoexigente. Una persona sobreadaptada, que hasta llegué a puntos de tener ataques de ansiedad. Por querer llegar a ser igual que los demás. Pero por suerte, el arte, el arte cura, me ayudó a trabajar. Me ayudó a ver la dislexia en otro lugar. Empecé a ver a la dislexia no como una discapacidad. No como una dificultad. Sino como una oportunidad. Como una oportunidad de crear. Empecé a liberar del lenguaje. Empecé a jugar con él. Lo empecé a aceptar. Empecé a crear mi propio lenguaje. Cambiar las redes de juego. Lo empecé a valorar. Me empecé a enamorar de vuelta. Y también me hizo reflexionar. Me hizo ver en lo que estaba detrás. Detrás de esa dislexia había una mamá. Una mamá que me ayudó, que me apoyó. Y se puso a estudiar, sin saber lo que era, para darme voz frente a una escuela tradicional. Y esto fue más o menos en el 2002, cuando mi mamá me acompañó. Y el otro día, 2023, la semana pasada casi, una madre me escucha hablar sobre mi dislexia con una amiga. En una librería. Y se acerca. A mí me suelen pasar esas cosas que la gente se acerca a hablar mejor. Y me dice, ¿sabes? Te escucho hablar y mi hijo tiene dislexia. Estoy casi segura que la tiene. Y me está pasando que no hay que ir al colegio. Está entrando a segundo grado y le da miedo ir al colegio porque se siente diferente a los demás. Y esto me hace reflexionar. Como docente, creo que tenemos un papel muy importante en no apagar esas llamitas, esas ganas de querer saber. La dislexia no es solo una dificultad. Sino que el niño ve el mundo de otra manera. Saquemos las etiquetas. No es una discapacidad. No me siento eso. Saquemos las etiquetas. El niño puede. La niña puede. Simplemente tiene otros tiempos. Me atrevo a decir hasta que piense de una manera más creativa, desde otro punto de vista. Entonces, no veamos lo que no puede hacer. Centrémonos en lo que sí puede hacer. Un niño o una niña tiene sus fortalezas y sus dificultades, sea neurotípico o sea neurodivergente. Entonces, creo que como docentes tenemos la responsabilidad de buscar herramientas, de acercar las herramientas, de aprender y desaprender muchas cosas. Y lo más importante es fomentar la empatía. Y a las familias, lo único que les puedo decir es apoyen a ese niño, a esa niña. Porque si no lo apoyan, pierden lo más importante que tienen, que es el autoestima. Esas ganas de querer saber. Tu hijo o tu hija va a poder a su tiempo, pero va a poder. Entonces, lo único que tengo que decirles es que no apaguemos esa llamita. Hagámosla que crezca cada vez más. Como un libro que me encanta, un libro o álbum, dice, cada tarea, incluso la más difícil, comienza de la manera más fácil, dando pequeños pasos. Muchas gracias.